Esta grabando esto, ya esta grabando la cámara, lobo. Aquí estamos presentes mi gente en McAllen, Texas. Hoy fecha 3 de septiembre de 2020. Anoche tuvimos presentación en el Aragón Music Hall. Ahorita estamos a punto de empezarnos a alistar para el evento que tenemos hoy en Reynosa, Manolipas. Estaremos presentes por allá dando nuestra música. Estaremos en México. Así es, estamos a punto de alistarnos. Los invito para que miren cómo me ha listo, qué es lo que hago antes de subir al escenario. Un poco de detrás de escenas para que vean qué es lo que hago. Muchos no lo han de creer, muchos lo han de decir, porque está prendida la cámara, pero no. Me está dejando saber en mi vida lo que yo hago antes de subir los escenarios. ¿Va? ¿Están listos? No sé, no sé, no sé. El secreto, amigos, de planchar, lo tienen que hacer, ¿ok? Pues es echarle agua a la plancha porque si no, no sale el vapor. El vapor es el que te quilla todas las arrugas. Bueno, pues es lo que digo. Bueno, a mí me funciona. Me funciona perfectamente bien. La verdad que lo disfruto. Lo disfruto. Se llega hasta arriba. Se llega hasta arriba. Y luego me la va a mojar tu saco o lo que vayas a planchar. Perfecto. Ok. Ok. Vamos a empezar a planchar mi saco y te voy a hacer ahora en Reynosa, Tamaulipas. Miren, les voy a dar otro secreto para esas personas que no saben. Si a mí, si ustedes han visto en fotos anteriores, han visto que los sacos tienen esas líneas brillosas aquí en los lados es porque se me quemaban. Ahora aprendí un truco. Hagan esto. Agarren la funda de la almohada y quitenla. Saca la almohada, agarras la funda, pones un signo en el saco para que no se te vaya a quemar. Varias ocasiones que ya me han pasado, se me queman todos los sacos. Ahora empieza lo bonito. Yo lo disfruto. Se los juro, siempre hago lo mismo. Todos los días, cada presentación, yo plancho mi ropa. No hay nadie que haga por mí. Hay veces, sí, donde estamos apurados, si alguien se pone a planchar, pero jamás, 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 jamás tendría alguien que planchar mi ropa. Una responsabilidad, ante nada, que yo aprendí que tengo que hacer. Cosas que tengo que hacer. Y es importante saber planchar. Una emergencia, una ocasión donde quieres salir de alguna parte con tu móvil a comer. Si vas con la camiseta rogada, pues entonces de problema, no se mire tan bien. Pero ahora si vas bien planchado, bien chukisnice, entonces si están acá. Van a llamar la atención a eso. Planchar es muy importante, mi gente, amigos. No es importante, pero es bueno saber planchar. Muy bueno, ayuda mucho. Ayuda mucho, mucho, mucho. Miren, miren, miren. Entonces unos pantalones. ¿Ven? Ok, mi gente, estamos a punto de bañarnos, pero esto es algo que ustedes no pueden ver. So, lo dejamos con este. Yo solo hice lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Empesaron a hacernos el pelo? Está seco. Ok. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da un poco el producto suavecito. Se coloca en la palma. Todo lo que de los palmas apunta. media hora después como pueden ver me puse una camiseta para usar eso que pasa ahora hay que planchar nuestra camiseta volguita bon dia no 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 Andas atrás, mis músicos, cuando yo salí del hotel, ellos se subieron primero a saltar y me tocó entrar. Aquí estamos, mi gente, vamos en camino para... ¿Dónde vamos? A Reynosa, Tamaulipas. Vamos para Reynosa, Tamaulipas, mi gente, estamos a tres minutos de cruzar la aduana. Estamos a centros, a 30 centímetros de centrimetrar los centrémetros que se entremetan los centromos. ¿Fahrenheit? ¡Fahrenheit! Tu manzana y maila como Juana la cubana. Para bailar el ritmo, tú tienes que menear igual que Juana. Para que bailes la juanca y ya te digo acá la de esta Juana. Dale el frase y se opina la guitarra. ¡Ale! Así es que, pues bueno, Luis Coronel, muy buenas noches. ¿Cómo andamos Luis? Bien, bien, gracias a Dios. Contentos y agradecidos de que se haya llegado esta fecha del 13 de septiembre. Ya estamos contentos de estar con toda la gente de aquí en Reynosa. Estamos a punto de subir al escenario, soy encantados, encantados de poder darles esa música y poder conocer a tantas fanáticas que a través de tantos meses, tanto tiempo, me han estado mandando mensajes por las redes sociales que quieren que venga por acaso. Estoy encantado de poder estar aquí con ellas por fin. ¡Ale! 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 ¡Ale!